Disfruta lo que haces, y eso sí, agrégale creatividad a lo que ya estás haciendo para generar más ingreso, más venta, más productividad. Aprovecha las redes sociales, no promoción y publicidad, cada una de las cosas que a ti te gustan hacer. Si eres buena haciendo coque, ve ya las tremendos coque, tómale foto, hazle publicidad, llévaselo a amigos para que lo prueben. Si tienes y te gusta hacer lacitos para el cabello, haz tus lacitos. Lo que te gusta es el fitness, empieza a promocionar lo que sabes de fitness. Si te gusta es la cocina, hazte recetas. Ten creatividad para hacerle promoción. Para mí siempre fue un sueño tener una línea deportiva, eso siempre me gustó. Y por muchos años yo siempre escuchaba más a las demás personas que a mi voz interior. Y por supuesto te pones a pensar, ok, ya existe Adidas, ya existe el Nike. Cuando yo empecé a sentir lo que yo sentía con esas falditas, cada vez que yo iba a hacer ejercicio con una faldita short que me tapaba la celulitis, que me tapaba todos esos cauchitos por los postpartos, que no se me veía la celulitis, que no se me veía el sudor, que me sentía sexy. Dios, así quiero yo que se sientan todas las mujeres del mundo. Y así empezó mi línea. Y empezó y ahora es una línea con leggings espectaculares, con colores bellos, con buena tela, buena calidad de tela, que te agarra la barriguita, te agarra los cauchitos, no se te ve celulitis, no se te transparenta. Y de paso puedo también ayudar a otras personas a que ganen dinero con eso. Yo les doy el legging a un precio, ellos pueden ir y venderlos a otro precio. Le sacan provecho también a la mercancía. Me da mucha alegría poder ayudar a la gente a que gane dinero y a que sea productivo. Igual empezó esta pasión enorme de querer ayudar a la gente a bajar de peso por esa misma necesidad de yo querer bajar todos estos kilitos. Y de esa flacura ven a mí y empecé con toda esa pasión de los productos Stay Fit y Stay Slim para ayudar a que mucha más gente pueda bajar de peso de una manera saludable. También tenemos la opción de personalizar los leggings. Le ponemos tu marca, tu servicio o tu concurso de belleza. Y ver esos leggings en una pasarela modelado por muchas mujeres para mí es una satisfacción demasiado grande porque si yo me hubiese rendido porque existe Adidas y Nike, esto no hubiese ocurrido. Entonces hoy en día ya yo me divierto queriendo hacer bien vestida al gimnasio porque no tienes por qué ir mamarracha al gimnasio y que en el gimnasio te vean el sudor en la ropa cuando hay telas que obviamente esconden ese sudor. Todos estos leggings también te dan la ventaja de que puedas ir a la calle bien vestida a hacer todas tus actividades que tengas que hacer después del gimnasio. Y con una tela que no se te va a notar ni sudor ni celulitis ni mucho menos. Así que yo muy bendecida de haberme preparado mucho más en estar y no haberme rendido. Igual pasó con cada uno de mis eventos, mujer integral, mujer exitosa, le abrió las puertas a llamar a otras y no sabían cómo hacerlo. Inspiradoras y coach también se han parado a mi lado a estar inspiradas y a levantar esos sueños porque no hay una satisfacción más grande. A mí me da una satisfacción demasiado grande poder tener mujeres ya reconocidas, influencers, perdí todo el tiempo del mundo pero ya no lo voy a seguir perdiendo. Si yo me hubiese rendido el primer día que vino a mi mente la idea de hacer un evento para mujeres, hoy en día no existiera este hermoso proyecto llamado Mujer Integral, Mujer Exitosa. Si yo me hubiese rendido porque existen otras líneas deportivas, no existiera FlexFit. Si yo me hubiese rendido porque hay muchas pastillas habidas y por haber y hay muchas cremas en la calle, reductoras que te ayudan, no existiera hoy en día Stay Fit y Stay Slim. Que es el principio de una línea de suplementos que quiero seguir lanzando porque estoy apasionada y enamorada de este tema de querer ayudar a la gente a bajar de peso. Mientras que más mujeres se unen a este reto de Flacura Ven a mí, más satisfacción llega a mi vida de poder ayudar a esas personas que se sienten sin autoestima, que se sienten tristes y que se sienten desanimados porque su figura no era la que era antes o porque no han podido llegar a su meta. Y ser parte de ese proceso para mí es ganancia. Disfruta lo que hagas y todas esas ideas que vienen a tu mente, aprovechalas y eso sí, agrégale creatividad, aprovecha las redes sociales. Como muestras tus productos, tus ideas y tu marca, de esa manera la gente te los va a comprar. La gente mira es lo que tú estás haciendo y en lo que tú eres ejemplo. Aprovecha el trabajo que tienes hoy en día mientras que lanzas tu propia línea o tu propio proyecto porque esos trabajos también te dan la oportunidad de poder aprovechar contactos. Si contactos de toda la gente que llega a ti, eleva tus expectativas, elevalas. Saca el mujerón que hay en ti si eres mujer y si eres hombre, saca ese varón que hay en ti. Dale like a este audio y compártelo con alguien que sepas que lo va a aprovechar. Gracias. 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 Gracias.